Incendiario reclamo de Viviana Canosa a Telefe por el caso Hey Mammon, por la memoria de Gerardo Rosín, tienen que Con una imagen de Hey Mammon de fondo, Viviana Canosa habló del escándalo que involucra al conductor y salpica de manera directa tanto a Telefe El canal donde trabaja, como Amorfi, el programa que conduce en esa emisora Fiel a su estilo frontal y contundente, la periodista le exigió a las autoridades de la señal que tomen una medida urgente por la memoria de Gerardo Rosín Para la polémica conductora de La Nación Más, Telefe debería levantar Morfi para honrar el recuerdo imborrable que dejó Gerardo Rosín No se lo puede manchar con estas cosas tan aberrantes, histriónica y con bastante ironía Sugirió también que si no lo quieren sacar del aire, que le cambien el nombre y el formato Que le pongan comiendo con tal o almorzando con este o el otro Total, Mirta no creo que se enoje Canosa repitió una y otra vez que siempre lo dijimos, siempre No se metan con los chicos No se metan con los chicos Con nuestros hijos, no No hay que ponerles el pañuelo verde Pero tampoco el celeste No hay que llenarles la cabeza con nada Son chicos Y hay que dejarlos que vivan como tales Después, cuando sean grandes, decidirán Yo no tengo nada contra la elección sexual de la gente Al contrario Es cosa de cada uno y jamás me metería en esas cuestiones Nunca Pero a un nene o a una nena no le pongas la bandera del movimiento LGB grande T Porque esas son cosas de mayores No lo influencias de ese modo Siguió disparando Canosa Posterioramente, Canosa apuntó contra Robertito Funes Ugarte y otra vez la ligó Telefe Me molesta mucho que abusen de la inocencia de los menores Me indigna mucho que este medio pondere tanto a la gente que comete delitos sexuales Le digo a Robertito que la vida privada es si somos adultos y entre cuatro paredes Con un chico de 14 años no es un romance No, eso es un abuso Aunque él después quiso aclarar lo que dijo Se equivocó, dijo En algún lugar de este universo, Gerardo Rossín debe estar muy triste Si Telefe tanto lo quiere o lo pondera como dice Debería sacar del aire el programa O chorearle el nombre a Mirtha Legrand Hay que animarse a denunciar Porque los famosos no tienen privilegios ni más derechos que los demás Hay famosos que usan la tele para coger Son unos hijos de puta Unos depravados Se les termina la tele y no cogen más En la tele hay mucho viejo y vieja verde Y no lo digo por el pañuelo Y como el país es un fracaso total Hay muchos pibes que se prostituyen por unas zapatillas Estoy segura que Natasha Hyde la mataron por denunciar pedofilia a metrallotanosa Para terminar con su estruendosa arenga